pero ve pues donde me ha estado viniendo a dejar los huevos esta gallina pichocota ay a lo mejor voy a dejarlos ahí mañana vengo a verlos ya me cojo un hito más mañana y mis huevos ay que iras esos perros inútiles ya me han gabelado eso me pasa por loba pudiendo llevarme ayer los cuatro huevos y los dejo mañana madrugando vengo aunque sea un hito pero me lo llevo ay perro un gran puta pero si del rato por abajo de mandar guarateando mañana que me toca madrugar a ver el pan de todos los días estos perros madrugan más que uno anda la huevada esa gallina se le tapó el culo no creo que huevas pero bueno voy a volver mañana ojalá se encuentre mi huevito voy a seguir durmiendo mañana mañana como mismo la hueva se le ha tapado el culo esa gallina o qué ahorita mismo voy a la cojo y la hago caldo la grandísima para qué estar teniendo animales que no me sirven para nada más solo tragando ma hijo todavía no me sirven para nada más solo no me sirven para nada más no me sirven para nada mas todo el culo no puede ser más tarde Y por culpa de la cabemigalina, y la más ponedora. Dicen que perro huevero no olvida la maña, pero a este sí le voy a hacer olvidar la maña. Y por culpa de la cabemigalina, y la más ponedora. Y por culpa de la cabemigalina, y la más ponedora. Y por culpa de la cabemigalina, y por culpa de la cabemigalina, y por culpa de la cabemigalina. Y por culpa de la cabemigalina, y por culpa de la cabemigalina. Ay, ayúdame.